¿Qué tal mi raza? ¿Qué tal mi raza? Miren, aquí andamos en Nombre de Dios Durango Alguien me pidió un videíto de algunas partes, digamos, importantes en lo que es la cabecera municipal de Nombre de Dios Pues esta es la plaza de armas, esta es la placita de armas que está aquí, miren Esta es la plaza que está frente a la presidencia Estos abuelitos muy antiguos ya, estos truenos Y aquí está la presidencia municipal, el palacio municipal, aquí está Acá está el auditorio, Gustavo Ramírez Palacios, ahí está la comandancia, ahí está la biblioteca Y este es el mercado, miren, que todavía tiene sus arcos, pues como de antaño, verdad Es un mercado ya muy antiguo, tiene más de 100 años Y estas callecitas de Nombre de Dios muy particularmente, así estrechitas En esta parte que andamos es la parte donde vivían en aquel entonces los españoles, ¿no? Este, más para allá está una calle, la calle que sigue hacia allá Es la guardaraya, que es la que vivían los españoles de con el pueblo indígena Y pues esta parte es la parte más colonial de Nombre de Dios, por llamarlo así Y esta carretera por la que van esos carros, forma parte del camino real de tierra adentro Que es este, es el camino de la plata, el camino que utilizaban los españoles Para transportar los metales desde Santa Fe, Nuevo México, hasta la Ciudad de México Miren, aquí está el mercado Progreso Dice 1933, 1934 Entonces está, casi 100 años tiene el mercadito este Pero se me hace que tiene más tiempo Se me hace que es una remodelación que le hicieron porque he visto fotografías De 1910, 1900 y algo A principios y ya está el mercado Bueno, vamos a caminar por este camino real de tierra adentro Rumbo al río Para mostrar algunas partes de lo más relevante aquí en Nombre de Dios Que es un pueblo mágico por decirlo también Nombre de Dios es uno de los dos pueblos mágicos que hay aquí en Durango Miren, esta es la parte más colonial, como les comento, de Nombre de Dios Son casas estilo colonial, aquí está el museo, con talpa Para quien quiera venir, miren, aquí está el túnel Venden unas delicias ahí también, venden camina bien rica No tenemos los derechos de la música, ¿verdad? Y bueno, esta es parte de la parroquia, del templo parroquial Y aquí está la casa de Usárraga que también tiene mucha tradición Aquí en Nombre de Dios Y pues son las casas estilo coloniales Como les comento, aquí era esta parte donde habitaban los españoles Donde habitaban los españoles Este... Y del otro lado, a una calle a la izquierda Está la guardarraya que era la que dividía al pueblo español del pueblo indígena, ¿no? Y bueno, vamos a seguir caminando Aquí llegamos a la plaza, esta es la plaza del pueblo Y está la primera de Bravo, esta es la calle primera de Bravo Y vamos caminando por la calle Sarco Esta que es el camino real de ahí adentro, actualmente se llama la calle Sarco Y aquí está el templo de San Pedro Apóstol, miren Aquí es la cabecera parroquial Tiene un templo ya muy antiguo también Es la cabecera parroquial, San Pedro Apóstol Y esta es la placita Esta es la placita Y vamos a ir caminando rumbo al río Para mostrarles también el otro templo Que es el templo más antiguo aquí en el estado de Durango Y bueno, y en todo el noreste del país Pero miren que bonitas sus casas Aquí en la plaza bien pintaditas Y al estilo colonial, ¿verdad? Este tipo de casas con su cantera Y con sus dobles pisos Y esta es la placita, también está bien bonita Y aquí está un poquito de historia de nombre de Dios En las placas que están en la plaza y en los templos Aquí está, miren Aquí está la fundación de nombre de Dios En 1562, Diego de Collio pretendió fundar la vida de nombre de Dios Pero fue hasta 1563 en que el virrey Don Luis de Velasco Legalizó su establecimiento en favor de Francisco de Ibarra Gobernador de la Nueva Vizcaya Desde entonces se contó con una plaza Y dice aquí Este Que ya tiene, estamos hablando de 461 años Que se fundó 400, perdón, sí 461 años Que se fundó ya la Comunidad Pero desde entonces se quiso hacer Este, una villa del 62 Y ahí en los pueblos de Los Berros Que es mi ranchito Está Está una placa Conmemorativa de la primera misa Que es 1555 En todo nombre de Dios Se formó siete años después Fíjense Como villa Siete, ocho años después De que mi ranchito Fuera la primera misa De De todo el norte Loroeste del país Y bueno Aquí vamos caminando por la placita Ahí están las típicas ventas De jarritos De mezcal De crema de mezcal De conservas De dulce de higo De Durandos en almíbar Y allá está también una mezcalera Mira ahí vienen Artesanías y mezcal En esa parte que está ahí En las artesanías Don Juan Y aquí está también otra persona Vendiendo Mira también artesanías Y vino de Membrillo Y vino de Granada Y bueno esas cuestiones Y vamos a ir caminando Un poquito para este lado Para que vean Cómo está para este lado El Camino Real de Tierra Adentro Que viene siendo Este caminata Que vamos haciendo Actualmente Aquí a dos calles A tres calles Está la calle La carretera principal Que se trazó después De esta Esta era la principal En aquel entonces El Camino Real de Tierra Adentro Pero ya con la modernización Se hizo aquella calle Principal de nombre de Dios Aquí está la esquina Mira aquí pueden conseguir También mezcal No tenemos los derechos De la música Y aquí están unas gorditas De mucha tradición Que son las gorditas De Doña Aleja Que tienen muchísimos años Haciendo estas gorditas Ya Doña Aleja Ya en paz descanse Pero dejó esta bonita tradición De las gorditas Aquí en la pura esquina De la plaza Miren aquí en la pura esquinita El que quiera venir A comprar gorditas Con Doña Aleja Miren aquí Aquí las consiguen Muy sabrosas Desde 1957 Para que se den una idea Miren nomás Estamos hablando de 60 67 años 67 años Mi compa Entonces Vamos caminando pues Por esta parte De nombre de Dios Vamos a caminar por medio Para que vean Los edificios Como están actualmente Y pues es Como les comento Y les dije Desde un principio La parte donde vivían Este Los españoles Los españoles Y ahí se ve Luego luego La hechura de las casas Y esa cúpula Que se ve ahí Esa cúpula Que se ve ahí Es la cúpula Del templo De San Francisco El templo de San Francisco Como les comento Ya es este El primer templo El primer templo En En noroeste Del país Y esta por la que vamos caminando Es la calle Francisco Zarco En honor a que El gran músico Francisco Zarco Creo que es músico No vaya yo a regarla Bien Bueno Aquí estamos Miren como está aquí cerquita Luego luego el monte Aquí a una cuadra Media cuadra Están Los terrenos baldíos Y vamos aquí viendo Algunas casitas También ya se derrumbaron Por lo antiguo Que son La antigüedad Que tienen las casitas Y aquí está esta Miren Están las vigas De madera Todavía Los techos Hechos de tierra Y encima del techo Ya le pusieron Alguna otra Algún otro arreglo Miren Pues bueno Aquí está esta casita Ya derrumbada Ya está derrumbada A un ladito Precisamente Del templo De San Francisco El templo de San Francisco Que es este Que está aquí Precisamente está abierto Vamos a ir a verlo Está abierto Vamos a leer un poquito De la historia Del templo de San Francisco Dice Se cree Que una primera capilla Con acabados austeros Se construyó en 1562 Que es la misma fecha Que dijimos allá arriba Cuando se estableció El pueblo de San Francisco De Malpais Y en 1719 Debido a las malas condiciones Se derriba Para dar pie al edificio Que actualmente Podemos apreciar Es decir De 1562 Al 1719 Fue un edificio rústico Y luego se puso Ya el edificio Este actual La construcción Es una nave sin crucero De una portada sencilla Con tres nichos Y dice Y la ventana Del coro La torre original Con columnas salomónicas Se derrumbó en 1947 Y la que está ahorita Está reconstruida Entonces Ya tiene muchísimo tiempo Este templo En 1719 O sea Ya era templo En 1562 Pero en 1719 Fue cuando se Cuando se Se hizo Se hizo este templo nuevo Y ya Pues está derrumbado Las condiciones Ya no permitieron Que estuviera de pie Esta Esta Torre de aquí Se remodeló Y aquí está el terrenito Miren donde está El templo de San Francisco En nombre de Dios Desde 1719 ¿Verdad? Bueno Y aquí está Aquí está La placa De la Conaculta De Lina Que nos impide Este Pues Modificar O Meter algún negocio Diferente Actual Solamente ellos lo pueden hacer Y ahí está la torre Que Que remodelaron Y ahí está Alrededor del Del templo Miren como tiene Sus sostenes Clásicos De aquel entonces Hecho de pura De pura adobe Este es nuevo Pero el templo Tiene adobes Pues muy gruesos Muy diferentes A los actuales Miren la cantera Que bonita cantera Tiene aquí En la pura entrada Del templo Y aquí estamos Vamos a ver el templo Miren como está La escalera Vamos a subirnos Hasta aquí Esta aparatecita La escalera Marnuá Hasta aquí Miren No subir Miren como está Esta medera Pues ya está Crujida Ya está difícil Subirse aquí Pues te puedes caer Pero miren Esto es lo original Todavía Tiene su Su parte del coro Todavía original Y aquí está este arco Que bonito Miren Este es el templo De San Francisco Como está actualmente Este es el templo De San Francisco Bueno para todos Los que Aquí nos hincamos Para que vean Como está actualmente El templo Miren Ahí están todavía Los tablones Que detenían El templo Miren Me llama la atención La La ventana octagonal Que bonito Y bueno Pues vamos a seguir Caminando rumbo Al sur Más bien dicho Al norte Será Al norte Aquí está la campana Miren Pues ya Ya muy antigua También la campanita Aquí está Y dice Virgen de Guadalupe Y tiene una grie También Está gritada La campanita Me imagino Que es una de las Campanas Que tenía el templo Originalmente Dice Nuestra señora De Guadalupe Bueno Vamos a seguir caminando Aquí todavía Suficien misas Ya ven Como tiene un toldito Aquí Y pues se celebra Cada año El día de San Francisco Se hace su fiesta Aquí también Estamos en el barrio De San Francisco Precisamente En el barrio San Francisco Estamos aquí El día de hoy Miren este bonito Empedrado que tiene Aquí en la pura entrada Gracias y disculpe Bueno vamos a ir caminando Ya que vimos Este La plaza Ya que vimos Este Lo que es El templo De San Pedro Apóstol Platicamos Del camino Real de Terradentro Que este es Por el que vamos Imagínense Cuántas carretas Pasarían por aquí Cuántos caballos Por esta parte Que está aquí En el templo En el camino De Real de Terradentro Y este es el barrio De San Francisco Para toda mi raza Del barrio San Francisco Les mando saludos Aquí andamos A la orden Oiga A la pura orden Para el desorden Su amigo El andariego Esta modalidad nueva Que estoy agarrando De videos largos Pues es para platicar Es un poquito más De la historia De los pueblos De Durango Este Los videos cortos Soy más afecto A los videos Mira las callesitas Que les digo Mira las callesitas Cómo están bonitas Apenas caben un carro Yo creo Y si eso sí cabe Bien Platicar un poquito más De la historia De nuestro Durango De los pueblos Que hay en él Y vamos a caminar Hasta allá Hasta donde está el puente Que está allá Mientras vamos Viendo otras cosas En el camino Este es el barrio De San Francisco Disculpen la trabada De la lengua Tengo que hablar Un poquito más despacio Tengo esa tendencia A hablar rápidamente Bueno Les iba comentando Cuánta Cuánta Plata Cuánto oro Cuántas Carretas Cuántos caballos Cuántas personas Transitarían por este camino Que es el camino real De tierra adentro Aquí está la secundaria Para todos los que estuvieran En esta secundaria Que es la Carcaño Reyes Nombrada así En honor a un maestro Profesor Constantino Carcaño Reyes Acá está otra Nombrada en honor También A un profesor Heriberto Hernández Velásquez Gran historiador Iconista De nuestro Pueblo De nombre de Dios El Salón de las Alamedas Es un salón Pues de eventos Ahí están Hasta una silla Yo puedo ver algún evento Hoy Y esta es la secundaria Para todos Miren Ahí está la secundaria General Está su escudo Para toda mi raza Que estuvo aquí En la secundaria Le mando un saludo Miren Qué bonito Aquí está su escudo raza Vámonos Aquí saco una foto Para publicárselas Ahí está Y más allá está la fachada Y aquí están las Alamedas Pues se llaman las Alamedas Porque hay muchos Salamos Y ahí está Platican los de antaño Platican los viejitos Oiga Que aquí en las Alamedas En esos Alamos Que están aquí Precisamente en las En la secundaria Platicaban Que aquí En esta parte Se Colgaban a los cristeros Y a los revolucionarios También Así me lo han platicado Y aquí está la fachada La entrada De la escuela Secundaria General Profesor Constantino Carcaño Reyes Y que estos Salamos Pues tienen esa historia De que aquí Pues desafortunadamente Colgaban a los revolucionarios También El ejército También colgaba A los cristeros Eso es lo que nos han comentado Que yo sé un poquito De historia de esto No es que sepa mucho Pero Pues es lo que Lo que se dice Y acá más acá Están las canchas Y la cancha de fútbol Para toda esa raza futbolera Que ya no está aquí En nombre de Dios Y que jugó alguna vez En este campo de fútbol En este campo de fútbol Pues espero que les guste Este video No soy muy afecto A los largos Pero ya voy acostumbrándome Poco a poquito Es que siempre ando corriendo Siempre ando bien ocupado Y pues a veces Se me hace muy largo Un video De 15 a 20 minutos Pero luego A veces la gente Quiere ver su tierra Quiere Pues Estar de nuevo aquí Miren esta es la calle Francisco Zarco Como ya lo dijimos Y esta es la secundaria La Alameda Ya venimos caminando Desde allá Desde arriba del centro Y vamos caminando aquí Por este campo tan bonito Miren que bonito Este el campito Pues para toda esa raza futbolera Que se acuerde Que se acuerde Y ahí vamos ya Con 15 minutos Vamos a cortar poquito El video Me voy a poner allá En el puente de Ibarra Para platicarles un poquito De historia de ese puente Y bueno ya vamos casi llegando Al puente de Ibarra Pero antes quiero mostrarles Esta parte tan bonita Que es este parquecito Que está en el frontón Miren que bonito Están sus juegos para niños Las canchas Que bonitas Bien pintaditas El pastito allá La persona que cuida Ahí anda limpiando Las resbaladillas Y ahí está el frontón Y ahí está el frontón Para toda esa raza Que le gusta el frontón Raza frontonera En el frontón Ahí está Miren como está Bien recogida La basurita Donde está la persona Bien limpiando aquí Al pendiente Está muy bonita esta parte Y bueno vamos llegando Allá al puente de Ibarra Que está de este lado Está en el río Este es el río Nombre de Dios Les platico un poquito De historia del puente de Ibarra El puente de Ibarra Fue un puente que se hizo Porque pues querían Acceder a la ciudad de Durango Pues se fueron A Durango Y allá fue donde se hizo La ciudad O la villa de Durango Como quieran llamarle Y para acceder a esa parte Por aquí se iban Cuando eran las secas Por llamarlo así Cuando no llovía En aquel entonces Pasaban por aquí Porque cuando crecía El río muy fuerte Pues no se podía pasar Este Imagínense las crecidas ¿No? De aquel entonces del río Esta parte es el puente de Ibarra Por aquí era el camino Corto a Durango Agarraban Y atravesaban por este camino Y por el camino viejo Que pasa por Nistalpan Y bueno Atravesaban todo ahí La parte que es la constancia De toda esa parte Y aquí está un poco de historia Aquí nos dice claramente Que había dos maneras De llegar a Durango La primera era el camino corto Que es el paso por este Por este puente Cuando el río Nombre de Dios Era bajito Y dice Las carretas Las personas Las recuas Pasaban unos 15 kilómetros Al noreste De la cabecera En la barranca San Quintín Está el camino largo Es decir Para allá Por este lado Hasta llegar a San Quintín A la hacienda San Quintín Tenían que irse A dar la vuelta Para allá Porque el río crecía tanto Que no había ninguna parte Donde podrían cruzar Tendrían que recorrerse kilómetros 15 kilómetros Hacia la Que viene siendo Al este Al este Algo así Y este Tendrían que irse por allá Entonces el puente Fue el único paso directo A Durango Durante mucho tiempo Es conocido como El camino viejo Sin duda alguna Representaba el vestigio Del camino real De tierra adentro Su denominación Proviene del apellido Del conquistador De esta región Que es Francisco de Ibarra Yalandia Bueno Debido a la bravura Del río En tiempos de aguas El puente ha tenido que ser Reconstruido en múltiples ocasiones Siendo la última En la década de los 70's Por la intervención Del gobernador Héctor Mayagoytia Entonces Este templo Perdón Este puente El puente de Ibarra Se ha reconstruido varias veces Por lo mismo Que el río Este Está bravo Cuando viene muy fuerte Cruza por encima el agua Me imagino que En aquellos tiempos De los españoles Que llovía más Crecía mucho más fuerte Imagínense Ahorita con este Este puente Que está construido En 1970 Ya resiste ¿Verdad? Aún así Se las ve negras a veces Porque el agua brinca Crece tanto el río Que brinca La La El puente Y entonces Imagínense En aquellos entonces De los españoles De aquel 300, 400 años 500 Para pasar por un río De este anchura Desde aquel lado Hasta allá Que vienen siendo Como unos Que será 70 metros de anchura Como cruzaban Pues no se podía Tenían que ir hasta Hasta allá Hasta la arranca San Quintín A la hacienda Hasta la hacienda Para cruzar Y aquí va el río En nombre de Dios Ahorita bajito Pero cuando crece mucho Brinca el agua aquí Casi brinca Y si este camino Que va a arrumbar El huevón Se pierde Porque se llena De agua Todo aquí Y aquí estamos Este es el puente De Ibarra Y ya les conté Algo de historia De nombre de Dios Ya platicamos De la plaza de armas Salimos Desde la presidencia Municipal Un poquito Del templo De San Pedro Apóstol Que es actualmente La cabecera parroquial Que también tiene su historia Ya les he platicado En otros videos Y el templo De San Francisco Lo que es el camino Real de tierra adentro Este puente Que también tiene su historia Nombrado Puente de Ibarra En honor a Francisco de Ibarra Que fuera el conquistador De estas tierras Y el fundador De la vía De nombre de Dios Y también de Durango Y este pueblo De nombre de Dios Es más viejo todavía Que Durango Porque por aquí Llegaron primero Los españoles Y aquí me voy a despedir De ustedes Saludos para todos De su amigo El andariego Me despido desde aquí Desde el río Nombre de Dios Bajo estos preciosos Agüehuetes Y caminando en el puente De Ibarra Pues les mando saludos Y bendiciones Y espero que esta nueva Modalidad De videos largos Pues les agrade Para conocer un poquito más En complemento Los pueblos A los que vaya Voy a empezar a hacer así También videos larguitos En los pueblos que vaya Para Mostrarles un poquito más De cada uno de ellos Y trataré de investigar Alguna historia O algo de la historia De cada pueblo Cada vez que vaya Para que conozcan más De lo que es La historia De nuestro estado De Durango Bueno pues saludos Aquí desde el puente De Ibarra De su amigo Efraín Camil Lechuga Aquí voy caminando Saludos Para acá está Nixtalpan Y para el otro lado Pues está la La ciudad de nombre de Dios Y vamos a seguir caminando aquí Pues rumbo a A ver para dónde Seguimos andando Seguimos andando Y vamos a ver Qué más Se nos pega por aquí Voy a caminar A dejar la troca ya Hasta arriba Dios los bendiga Los cuide Saludos Amigo Efraín Camil Lechuga Landariego Desde aquí Desde el puente de Ibarra Que tiene su historia En nombre de Dios Bendiciones Bendiciones Adiós Gracias.